Y los artistas de Málaga van a poder mostrar sus obras por todo el mundo a través de un nuevo espacio expositivo virtual. El Ayuntamiento de Málaga ha impulsado el proyecto DIN A4 que permite crear un escaparate de arte contemporáneo en Internet y fomentar sobre todo las relaciones y el intercambio cultural. El proyecto DIN A4 de origen holandés nació en el año 2000 con la intención de promocionar por todo el mundo y a través de Internet las obras de artistas especializados o noveles. El Ayuntamiento de Málaga se ha sumado a esta iniciativa que permite que la ciudad cuente con un nuevo espacio expositivo virtual. Al mismo tiempo ofrece a los creadores la posibilidad de promocionarse y de intercambiar experiencias culturales. El proyecto se lleva a cabo con la colaboración de la Asociación Málaga ONG y persigue mostrar que el arte no tiene fronteras. Lo que quiere en definitiva transmitir la idea de que el arte no tiene fronteras, eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente, que la red, siendo un acceso libre, fácil y económico, es el lugar idóneo para crear ese museo internacional. Y por último, que mejor fuente, más fiable del pulso real, real, a tiempo real, de lo que está ocurriendo a nivel mundial. En la actualidad, en la página web dina4.org.es, se pueden observar las obras de más de 300 artistas contemporáneos de todos los rincones del mundo. El sitio web está habilitado en tres idiomas para garantizar la interculturalidad y la accesibilidad de todos. Antes de mostrarse, las obras tienen que pasar por un proceso de selección que llevan a cabo los profesionales y expertos.